Se tiene conocimiento e información que los fiscales que participaron en el mega operativo que terminó con la detención y prisión de los integrantes de la banda Los Temibles del Norte habrían sido amenazados. Según fuentes confidenciales, las amenazas provienen de familiares de los integrantes de la organización criminal. Incluso uno de los fiscales habría recibido amenazas vía telefónica en la que le indicaban que si encarcelaba a los detenidos les iba a ir mal. Pues ya los tendrían identificados. Bueno, efectivamente la fiscal a cargo de esta investigación ha comunicado de manera verbal esa situación y nosotros como presidencia vamos a realizar las coordinaciones con el general de la Policía Nacional para ver el tema de seguridad. Pero este amedrentamiento no va a soslayar en nada las investigaciones que vienen realizando el Ministerio Público de manera firme, objetivo, transparente y de manera frontal contra la delincuencia. Germán Dávila, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, confirmó las amenazas de las que viene siendo víctima, señalando que este tipo de hechos no impedirá que continúen con su labor. Es así, este tipo de amenazas lo que va a hacer simplemente fortalecer la labor de cada uno de los fiscales, del personal administrativo y de todo el equipo que integre el Ministerio Público. Lucharemos de manera frontal, como reitero, contra la delincuencia criminal. La banda estaría dirigida por el Cojo Palacios, recluido en el penal de Huacariz por delitos de extorsión y sicariato. Desde el penal donde se encuentra, habría estado dando órdenes a sus cómplices a fin de hacer los cobros de cupos y extorsiones a empresarios y de manera muy particular a transportistas. Gracias.